Bien, les cuento un poco de que se trata esto, algunos ya lo saben, porque les voy a explicar los invitados, pero de todas maneras sería bueno que yo aclare un poco la situación. Nosotros, este grupo de psicólogos, algunos estudiantes, algunos docentes de este establecimiento, desde el año pasado venimos trabajando en un proyecto de investigación, que comenzó con una idea y luego fue variando, fue variando, hasta que finalmente tomamos como trabajo este edificio, como trabajo de investigación, este edificio, lo que ocurría en esta facultad con la gente, con todo lo que pasaba, desde lo espacial hasta los contenidos de todo tipo. Este trabajo de investigación duró todo este año y para finalizar esta etapa, porque la idea es después poder producir algo, un producto acabado con eso, con esa investigación, no llegamos al producto, o sea, estamos en la fase de investigación. La idea es que para cerrar esta parte de investigación es hacer una experiencia. La experiencia es necesaria hacerla con gente, porque solos no tiene ningún sentido. Entonces, lo que hicimos fue elegir algunos materiales que vinieron surgiendo en algunos de los espacios, porque trabajamos en toda la facultad, tratamos de utilizar todos los espacios de la facultad. En alguno de esos espacios surgieron algunos materiales que los tomamos y le demos un poco de forma. No es que van a haber escenas acabadas o productos, lo que ustedes van a ver en determinados lugares son quizás esbozos de escenas, imágenes, que pretenden ser disparadoras o estímulos, como quieran ustedes llamarlo, y que les produzcan algo. Ese algo que les produce, la idea es que luego ustedes lo puedan transformar también, que participen de esta experiencia. Vamos a transitar por estos lugares, yo voy a, en algunos lugares voy a dar pauta a un trabajo, en otros no, en otros van a ser libres, en otros van a ser más espectadores, más pasivos, y en otros se va a pedir directamente la participación absolutamente activa de ustedes. La idea es que lo hagan tranquilamente, cómodamente, nadie nos va a obligar a hacer nada, el que tiene ganas va a participar, y de todas maneras van a estar participando, porque por empezar vamos a subir dos pisos por escaleta. Adelante, acompáñenme. Bien, esperamos acá un cachito que lleguen todos. Vengan un poquito más adelante, así entran los demás. Ahí, ahí nomás. Vamos a esperar que lleguen todos. El último me dice, ya está. El último que diga, ya está. Sigue abajo, sigue a la esquina. Qué cómodo, Cato. Ya están cansados. Bien. En esta primera parte, este primer recorrido, lo que les pedimos, no van a poder ir todos juntos, así que vamos a ir por ahí a grupos de cinco. La idea es recorrer este espacio. En este espacio va a haber distintos estímulos, visuales, auditivos. La idea es que lo recorran tranquilamente, se detengan donde quieran mirar, donde no quieran sigan de largo, y que sea una cosa circular, digamos. No, no es una cosa, no es necesario que vayamos todos en procesión, sino sueltos, digamos. El que tiene ganas se para en un lugar, cruza, va a la otra punta. Es todo este pasillo. ¿Largamos? ¿Largamos? Cuando escuchan el primer campanazo. ¿Sí? ¿Comprendido? Bueno, 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 ¡Gracias! 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 Venimos por acá, por favor. Los últimos. Mirá, vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy chiquito, después de esta estimulación. Yo voy a entrar a este aula, voy a prender la luz. Les pido que usen esa puerta para entrar. Es la primera aula que está acá a la derecha. ¿2-14 dice? 2-12. 2-12. Van a entrar por ahí. Hay algo que me olvidé de decirles. Es que hay una persona que va a estar mediando todo esto. La idea es, justamente, documentar todo esto, para después utilizarlo como material. Así que, si se sienten observados, esa es la idea, que van a estar siendo observados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entrar con la cámara, él me va a acompañar con la cámara aquí adentro. Les pido que entren de a uno, por esa puerta. Y la idea es que puedan poner en palabras lo que acaban de percibir. Sea en imagen, sea en una palabra, en un sonido, lo que ustedes quieran. La idea es que, a partir de lo que acaban de percibir, me lo puedan decir en palabras. ¿Sí? Entro por ahí y salen por esta puerta y me esperan acá, que luego nos vamos a otro lugar. Lo que vi fue un centro de detención y me impresionó mucho. Bien. Gracias. Adelante. Soborno. Salino. Bien. Adelante. Es como si no hubiera pasado. Adelante. Bien. Estoy conmovida, me pareció alienante. Bien. Adelante. Alienante. Vi fragmentos, todo el tiempo fragmentos y cosas, y a veces multiplicaciones de imágenes, por acá y por allá. Bien. Adelante. Adelante. Abandono, desalación, descuido. Bien. Adelante. Una mirada diferente de la facultad. Adelante. Miedo. Adelante. Me dio miedo, me movió, me revolvió todo. Adelante. Encierro, captura, cuartos. Bien. Adelante. Bien. Adelante. Lo que no se ve en la cotidiana. Adelante. Sí, todo es muy tétrico. Bien. Adelante. Sentí la expresión de mi alma, en muchas partes. Bien. Adelante. Desastre. Bien. Adelante. Vi una fotogalería de partes de cuerpo, manos. Bien. Adelante. Tomas de personas que cambiaban imperceptiblemente. Bien. Adelante. Sí. ¿Qué viste? ¿Qué vi? Vi, vi, minchó las pelotas en la puerta esa. Rompió las bolas. Y después lo que minchó mucho las bolas es que entré a un lugar y me dijeron que se suponía que yo no tenía que entrar ahí. Ajá. ¿Y por qué? No sé. ¿Quién te dijo? No, no pudo dar, no. Ah, ¿un actor? ¿Un actor? Sí. Bueno. Y no sabía por qué se metió conmigo. Bueno, listo. Bien. Adelante. Yo sentí una sensación de asfixia y angustia bastante grande. Bien. Adelante. Sí, al principio me di una sensación así como de quietud, de cautiverio y después medio como de alivio cuando se empezaron a mover. Sí. Bien. Adelante. Vibraciones. Tragedia. Adelante. Sentí escalofríos. Bien. Adelante. Mude. Adelante. Adelante. Bien, gracias. Adelante. Bien. Adelante. ¿Puede? ¿Puede? Me impresionó. Eso pensar en el bordo, en cómo tenemos a los animales, este, cuando vamos a los reptiles enjaulados, este, en Foucault. Y estas cosas. Bien. Adelante. Bueno, me parecieron imágenes desesperantes. Bien. Adelante. ¿Puede acuerdas de los diarios después de la tormenta? O en la guerra, o en la guerra, o en la guerra, o en la guerra, o en la guerra. Bien. Adelante. Corto, pero fuerte. Bien. Adelante. Bueno, me dio una sensación de encierro, de manicomio. Y una sensación de... muy buena. Adelante. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿No? No. 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 ¿Eh? Ven. No, no. Sí, buenísimo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estamos viendo bien? ¡Buenos días! Bueno, buenas noches. ¿Veis entonces el libro de Castrucho? ¡Sí! ¡Sí! Para cuando el tiempo es poco y el trabajo es mucho. ¡Buenos días! Bueno, ahora vamos a empezar con el tema del test de las dos personas. ¿Se acuerdan del test? ¿Eh? Los premillos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Se acuerdan de las cabezas y de las personas? Y nosotros tenemos dos premillos tipo... Cabello punta. ¿Qué quiere decir? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué llamas? Sí me tengo un premillo así, Misco Estón. ¿No es cierto? Cuando ellos la gente... ¿Qué quiere decir? ¡Ay, alguien! ¡Ah, nadie, lo de Donald Trump es la idea! ¡Ahí, tu amigo! ¡Shh! ¡Aigo, que es mi amigo! ¡Inteño! ¡ when Joe! ¡A mi jamás 12%?! Porque él decías el deseo del otro. ¡Ahí! ¡Ahora se bañaban dos… ¡¿Qué?! ¡¿Vos para terminar una rマia?! No, no, no. Una cosa es una cosa y la verdad es la Facultad de Psicología. No me escribimos la política con la Facultad de Psicología. ¿De acuerdo? Por favor, ¿eh? ¿Y si es morada? ¿Eh? ¿Si es morada? Bueno. ¿Si es morada? Nos van a cagar. A última vez lo van a tener que presentar un montón de cosas. Se las van a suspender. Pero bueno. ¿No es cierto? Sobre todo si estás pagando a Pinelli como Secretario de Cultura en la... Bueno, sigamos con ese tema porque si no nos vamos a perder un poquito, ¿no es cierto? Continuemos. ¡Ay, preste! ¡Vimos! ¡Vamos! ¡La casa! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Extro! ¡Ocera vez seklang! ¡No! ¡Aaas! ¡Es muy ideal! Es unavero ideal! ¡La microwavadora moderna! ¡Armonía! Vea, västen... La vez con ahora... ¡No es cierto! ¡Toma ya más! ¡Hay algo en una casa al tiempo! ¡Y ser psicosis! ¡No os saqué! ¡De qué estamos hablando! ¡Ah,pertinco! ¡Muy bien! ¡Muy... ¡Muy bien! ¿Y somethingtiles tienen que hacer con la psicosis? ¡Nunca lo interpreten! ¡Nunca! ¡Pojと! El niño es psicótico. El niño es universal, no es psicótico. ¿Qué es el de estos carbones? El de estos carbones significa que un agujero tiene un trastorno aficionado, parece que no es cierto. ¿No es el presente que pulsa el psicólogo? No, 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 no. ¡Ay! ¡No la prueba, la gente! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Escúchame bien y no quiero la escucha! ¡No! ¡Y a nadie de los que le han comprado en el barco, ¡ah! ¡Ah! Pero... Yo no puedo. Yo no puedo, pues. Va, en realidad se los puedo mierda. Me vas a tener que poder, a ver qué te ha pasado a Martín. Bueno, a Martín no se puede. No, yo justo si puedo, la trilogía no, no puedo. No, espera. Podemos hacer una cosa. Somos... Seis. Si agarramos y hacemos una parte cada uno, y después lo juntamos. ¿No? ¡No! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Venga adelante, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, sí. ¿La licenciada Betón? No, no. Betón. Betón. Ah. ¿Betón, me dijiste? No. ¿Era la misma Betón? Sí, soy yo. Betón. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Usted es la misma licenciada? Sí. ¿Ahora no puede cerrar el tramo si quiere? Ah, esto es que ya no hay sala de espera acá, nada. No, no. No, no. No, no. Ya te lo canté con su sol. No, no. Yo me había traído para tomar un juguito. Si querés, yo lo espero. Mientras usted te ha reparado, voy a tomar juguito. Sí, un poco. Claro, porque la vez pasada el odontólogo me hizo esperar un bracito. Yo pensé que me hubiera traído como para tomar y tranquilizarme un poquito. Ah. Pero claro, está distinto odontólogo. Ah. Es que a partir de hoy voy a hacer su espacio para que usted pueda hablar de todo lo que se le ocurra. No, no. Uy, ya veo que ya se mojó todo. Es impresionante. ¿Por qué no lo pone en el paro? Bueno, como le dije, me comentó el Dr. Rueda que usted iba a venir, que, bueno... Bueno, es lo mismo, en realidad no hay muchas necesidades. ¿Y esto cómo es? ¿Dura mucho? ¿Y así desde que entro hasta que me voy? ¡Ah! Bueno, la sesión dura 18 minutos y medio. Usted sabe que es de obra social. Bueno, le dije a contar qué es este espacio. Este cabo va a poder decir todo lo que se le ocurra. Aún aquello que crea que no tiene importancia, también lo puede decir. ¡Ah! 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 Bueno, cálmense... Me voy a acostar un poquito volviendo a ver. ¡Ay no llores! ¡Oye! Relájese. A ver, a ver respirando. Relájese. A ver, a ver respirando. Relájese. ¡Exacto! ¡Respiro! 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 ¿Me sale? ¿Qué? ¿La sesión? ¿Me está como saliendo o no me sale? Sí, me lo tiene. Está quedando. Me dice como que siento que no, que lo estoy haciendo como nada. No se ve. No, no. ¿Por qué dice eso? En realidad es ese espacio. Usted puede acá decir todo lo que se le ocurra. Aún hace yo que crea que no es una importancia. Así que utilice ese espacio. Utilécelo. Siempre y cuando no rompa nada. Bueno, ahora relájese. No sé, como que... No sé, como que... Me pasa que... Como que... Siento que... A la gente... Como que no le intereso mucho, que me... Como que... Como que... Yo... Puedo hablar de todo y... La gente como que no me escucha, se va enseguida... No, no. No sienta eso. No es eso. No es que bueno... Se me dio 8 minutos y medio. El espacio... En un límite. Usted tiene que aprender a ponerse en un límite. No, no, por favor. A ver... Ahí se es su primer límite. No, no, por favor. No me... No me va... No... Siento que yo me da un poquito más. No, no, por favor. ¿Puedo hablar acá? No, déle, por favor. No, no. Este es el espacio... ¿Usted? No, no. 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 Por favor. ¿Por favor? Y así yo, yo sé que... Usted va a... ¿Usted no me devuelve el zapato? No, no, no. No, pero... ¿Usted no me devuelve el zapato? ¿Usted no me devuelve el zapato? Oh, doctor. Que me toma juguete. No, no. No, no. No, no, no. No es impresionante. Bueno. Bueno, devuelvan el zapato. Bueno. ¿Qué es el juego? No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, bueno, yo me voy a esperar la próxima vez, el martes que viene, te vengo ahora por jugo, el computador, ¿no está? Recuerde, me gustó, ¿cómo lo escuché? Me siento como mejor, tengo que buscar, tranquilo, ando bien. Bien, entiendo, bueno, sigo, continúo, tranquilo. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No te la medida, no te la medida. Cómo, por el ascensor, porque yo soy por... Por donde vino, el camino siempre se vino. No hay peligro cuando son ascensorías, porque la heces ahora con el tema de... No, a ver, derecho, derecho. ¿Por acá? Sí, derecho. Que se cayó uno a la despranada, fue un poco... Acá no fue, acá no fue. A ver, sí. ¿Eso es este de acá? El rojo. A ver, muy bien, a ver. Adelante, Juan. ¿Qué dice, doctora? ¿Vos le vas? Disculpeme, vio, que se iba así, pero lavando la vereda el otro día, el maxi quiosco, vio. Me patiné y vio, vio lo que me pasó. Me rompí la rodilla y me tuvieron que curar en el hospital. Disculpeme. Doctora, ¿es una almohadita? Ah, menos mal que me laje una de casa. Porque usted nunca le lavan la fundita, vio, es muy antihigiénico. Es un problemita, ahora. Espere, espereme un momentito que yo me voy a acomodar acá, eh. Espereme un segundito, a ver. Me lo ve con un corte de pelo nuevo, Juan, parece que es el trabajo, que hay nuevos cambios en el trabajo. Ah, me mira el pelito de vez en cuando, sí. Digo. No es tan, no es tan fría como parece, eh. Si usted me critica, a mí me da miedo a verla, a ver, tengo como frito venir a verla, pero desde ahora, mira, el pelito, sí. El trabajo, Juan. Sí, el trabajo, doctora, de eso le quería hablar. Resulta, mire, mucho, es una locura vivir así, doctora, le quería hablar del trabajo. El otro día, en el diosco, estábamos a las 5 y 4, a la hora que los pibes están de la escuela. Yo había acomodado toda la rodeza, todo el gusto, ¿sabes lo que me pasó? Que eran a las 5 y 4, todos salen los pies a las 5 y 4. El trabajo analítico, Juan, el trabajo analítico. Sí, sí, el trabajo analítico. Se le quemaron lo que le quería decir, se le quemaron lo posible de la panchera, en el momento que tengo que prepararlo a Super Pancho para los pibes que están de la escuela, de eso le quería hablar. El trabajo analítico, Juan, el trabajo analítico. Ah, analítico, ¿cómo lo invoca usted, doctora? Siempre lo invoca, analítico, sí, lo analítico. Yo le dije, mire, el otro día, le voy a explicar. El domingo, estábamos todos en casa almorzando. Porque mi señora había hecho un video muy bueno para... Porque estábamos comiendo con los chicos. Lo importante es que los chicos, en el futuro, para esto nos rompemos el puro laburando. Porque usted tiene chicos, ¿no? Sí, bueno. Entonces, mi señora me dice, mira, lo analítico es lo que me decía usted. Mira, al gato le subió la... Yo le conté en la sesión pasada que al gato le subió la azúcar la sangre, ¿no? Entonces, mi señora dice, ¿por qué no vamos a yungo? Aprovechamos domingo, que la veterinaria está abierta, ¿viste? Porque yo le digo, no, que... Uy, perdóname, la doctora, que yo he movido, pero en sí... Hola. Hola, ¿dónde está? En la terapia, ¿qué me llamas acá? ¿No sabés que vengo acá a la doctora que hace la terapia? Que a mí me hace muy bien. Que me hace muy bien la terapia, ¿cómo bien? Escúchame, vos dirá que te hace muy bien, pero yo me haré serio peor, porque ahora tengo que estar peor. Espera un momento, la lindia. ¿Lindia? ¿Lindia? ¿Por qué tiene la palabra familia? ¿Por qué es lindio? No, no, no lindio, es que me llamas... ¿Qué es lindio? ¿Qué es lindio? No, pero para qué me llamas acá, a ver, decí, me explica... No, 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 no. En Ecuador no le cambiaron la posa de Bogotá nueva, te lo juro. ¡Hola! Y no quedas con ella. ¿Qué pasa?, ¿dónde está la plata? No, ahí ya está. ¿En eso ya está? ¿En eso está la pieza? Pará, que tú me quedas lámpsicos, por ahí. La puta que se parecen siempre, el mago por ahí... Qué hablando... Fijate, en la cómoda del cajón del medio, ahí abajo del papel, con el papel de madera, abajo del papel de madera... ¿El sobre marrón? No, el sobre marrón no lo toquí. No, no, vieron la cosa de... No, no lo toquí, no lo toquí. Sobre marrón no toque, el de al lado. El de al lado, el blanco. Ah, no hay nada ¿Cómo no? No, no hay nada, porque seguro que no se va a dar la cara a ella, porque la cara es como la derecha. No, pero ¿cómo ella? ¿Cómo ella? En una amiga de la Lurde. No, en una amiga de la Lurde. Entendemos de todo como echamos llamados por el电l. Te preguntaste que la semana no va a pasar. Es que viene no va a ir porque vamos a Punta Cana. No, no puede ser lo de Punta Cana. Yo te expliqué que para temporada baja... ¿Quién lo vigila, Juan? El yungo, no, ¿quién lo vigila? No, el yungo no, el yungo no dieron unos bales para la punta cara, pero se vengan de parado. ¡Mirá de puta reacosa! ¡Mirá de puta reacosa! ¡Mirá de puta reacosa! ¡Mirá de puta reacosa! ¿Cómo vas a venir para acá? ¿Cómo vas a venir para acá? La doctora le dice que viene para acá. ¿Qué piensa, Juan? Bueno, ¿qué tal? Lo que estuvimos viendo es el trabajo de dos años. ¿Dos años para esto? Un año y medio, dos años. A partir de tomar escenas de la facultad, escenas cotidianas, ¿no? A partir de improvisaciones, multiplicaciones, quedó esto. Entonces, lo que le queríamos proponer es, hoy, aquí, hacer algo que estuvimos haciendo en este tiempo. Que nosotros y ustedes podamos, a partir de esto que vimos, improvisar, multiplicar, algunas escenas cortas, pequeñas, tipo flash, ¿no? A partir de lo que hasta ahora estuvieron viendo, sintiendo. El que tiene ganas, basta, acá en este espacio, hace lo que quiere, aunque crean que no tenga la relación. No sé, lo que quieren. Tien segundos. Tienes minutos, tienen planes. Pueden pasar uno solo a decir algo, puede llamar a otro. Los mejores ganan un vale a punta cana. Así que pueden pasar y... Sensaciones, palabras, imágenes, lo que se les ocurra, pasan, es decir, necesitan a un compañero, lo llaman, lo traen acá, improvisan una microescena como un flash, lo que se les ocurra decir, hacer. Puede ser una especie de foto, no tiene por qué ser escenas con palabras. No tiene por qué ser escenas con palabras. No tiene por qué ser escenas. Ponerle un nombre. Nos estábamos a apropiar. Nos estábamos a apropiar. Gracias. Si quisieras pago. Gracias. Gracias. LM, Míñez, Míñez, Míñez... Míñez, Míñez... Míñez, Míñez... alienación, cualquier acto que quiera, inclusive pueden agarrar una de las escenas que ya se hicieron y multiplicar sobre esas. Alguna imagen que les dispare estas mismas que se hicieron. Es más, pueden no tener ninguna idea de pasar igual Muchas veces a uno le parece una imagen acá Lo único que hago es pensar en ella Yo no sé más Porque a veces me habla en la cabeza Me dice que me va a dejar Que me va a dejar y que me va a ir rey Yo no soy de hacer Y con el chico cae de rey Entonces yo pienso La llamo y me refiero a la cama De repente dibujo el teléfono Y me voy a caer y me voy corto Y digo no, tengo miedo de llamarla Tengo miedo, tengo miedo porque me va a rechazar de nuevo Y yo le digo mucho miedo de rechazar Entonces vuelvo a la cama Y sigo pensando y fumo y voy y tomo un mate Y es lo único que hago, doctora ¿Y qué hago, doctora? Que hago la pieza La idea es que si alguien tiene una idea, se la cuenta el otro por acá, en el escenario. La idea es que si alguien tiene una idea, se la cuenta el otro por acá, en el escenario. La idea es que alguien tiene una idea, se la cuenta el otro por acá, en el escenario. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Ustedes vienen por la conferencia, ¿no? Sí. Sí. ¿Vienen todos por la conferencia? Sí. Ah. Y bueno. Yo lo entiendo del tema. El que era el que iba a hablar de la conferencia del doctor Jorge Burquita. Eh. No. 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 Gracias.